El escritor y periodista Jesús Barroso nos presenta su segundo poemario, Bares qué lugares, un recorrido por distintas geografías del mundo y un viaje al interior de la memoria. Una manera de mirar al mundo, desde las ideas y reflexiones de los personajes en tránsito que habitan estos versos. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com